A casi dos años del estreno y de tener esta experiencia de compartir con los pueblos, ¿cuál es tu percepción de ese momento que tuvo la película con respecto a las críticas? Porque hubo críticas muy lapidarias y no sé si eso influyó de alguna forma en la taquilla, pero al tener este encuentro con gente que no accedió a este tipo de críticas, ¿cuál es tu reflexión sobre esto que también forma parte del proceso del cine? Yo me encontré con mucha gente que me decía, por ejemplo, yo no me fui a ver gritos por dos cuestiones. Uno, porque no tenemos cine en nuestro pueblo, ¿verdad? Y dos, si hubiese cine en mi pueblo, yo dudaría para irme por los comentarios, decían, ¿verdad? Sin embargo, el consultor Juan Pablo decía que normalmente en las cabeceras, o sea, Ciudad del Este, Asunción y Encarnación, la crítica de cine no tiene tanta influencia en el espectador. Así que son dos verdades totalmente diferentes. Uno que dice que sí afecta la crítica y otro que no afecta. Yo, desde mi punto de vista, creo que la crítica, diríamos que afectó, pero en forma positiva, porque nosotros no esperábamos tener un poco más de 32.000 espectadores. Con Héctor, con suerte, decíamos que íbamos a llegar a 15.000 o 18.000, decíamos. Al final nosotros pasamos esa barrera, que fue gracias a las críticas, ¿verdad? O sea, salió algo positivo, porque me parece que hubo críticas que eran muy crueles, inclusive. Sí, es más, yo con varias de esas personas, yo me senté y hablé, y yo les decía, ok, está bien, o sea, es tu punto de vista, y como decía yo siempre, es tu momento de fama. Está bien, quieres ganar un momento de fama, pero vamos a hablar después de terminar esto, juntos, y vamos un poco a hacer los detalles de qué realmente hay detrás de Grito. Porque detrás de Grito hay una intención de hacer cine. La gente nos consulta siempre, nos dice, por ejemplo, tu película tenía problemas de guión. Nos decían, yo cuando empecé a buscar guionistas acá en Asunción, todo el mundo me decía, por ejemplo, bueno, tenés que hacer una entrega de mil dólares, dos mil dólares, y nosotros éramos un grupo que no teníamos fondo en la época. Entonces fue difícil encontrar un guionista, gracias a Dios, el profesor Saracho, se unió al equipo y pudimos terminar un guion con mucha falencia, pero es un guion, tuvimos un guion, en el momento en que nadie nos abrió las puertas. Entonces, si la crítica dice que nuestro guion no es fuerte, tienen razón, porque el profesor Saracho viene de casi 42 años de teatro. Entonces, en varios de los momentos, si vos analizas la película, sí tuvimos muchos problemas y muchas falencias, y ojalá ahora mejoremos en la próxima producción. Claro, en ese sentido, como fue una primera película, y una primera película de género, que manejaba un nivel técnico bastante importante, obviamente que era para aprender de un montón de errores. Actualmente, ¿cuál sería, por ejemplo, tu autocrítica de Gritos del Mondal? El famoso, cuando voy a hacer tu segunda película, voy a decir, no, voy a guardar esta película, pero en nuestro caso no pasa eso con Héctor, nosotros al contrario, queremos mostrar, y queremos contarle a la gente, que nosotros empezamos con un producto como Gritos, y lo que queremos es que la gente se dé cuenta de que este primer paso que se hace es demasiado importante. No importa si errar, no importa si, qué sé yo, tus actores no son muy buenos, dar el primer paso es lo que tenemos que hacer. Y en ese contexto de hacer el tour por los pueblos, por ejemplo, hay tres largometrajes que se están gestando, uno en Concepción, que gracias a tirar en la semilla, Pablo Génez y su equipo están haciendo una película, la gente de Presidente de Ayer también están haciendo su película, y hay un grupo de gente en esta misma que están así tímidamente pensando en hacer una película. Entonces, yo creo que este primer paso es demasiado importante para hacer una película. Sí, sí, sí.